Nostra TV Venezuela y Vivo Play, hasta ahora me conecto con ustedes desde el centro de Venezuela donde los estudiantes, diputados y personas de diferentes movimientos políticos del Estado están realizando una protesta para ser solidarios con la situación de la Universidad de Carabobo y la crisis que vive el país. Como pueden observar, esto es lo que está ocurriendo hasta ahora. Trancaron una arteria vial del Estado para que las personas se enteren de lo que acá está ocurriendo. Nosotros estaremos muy atentos de todo lo que ocurre por acá. De esta manera devuelvo el contacto a los estudios, informó Jessica Reyes.